Yo le bendiga a usted y a su familia, defiende desde el mes de la Biblia, la palabra del Señor, donde nos muestra tu amor. Yo soy de bebé, cauca, me la bendiga a mi suda, donde con marimba y guasar, se adoro la reo, si si pregunto a mi cuisón, si si pregunto a mi cuisón, si si pregunto a mi cuisón, si si pregunto a mi cuisón. Llamar a mi cuisón a compartir la palabra del Señor, porque si se ha saltado ya la guerra, en la tierra, se ha ganado pelea en contra de la iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir, Quiere apagar el fuego a los misterios, pastores evangelistas, misioneros, los profetas han querido que diga ya, es una guerra espiritual, pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora.